Recuerdo los inicios de la mano de mi viejo aprendiendo El negocio por el cual hoy me mantengo Manos firmes pa' los tratos yo sostengo Hemos podido lograr un buen imperio sin andarlo presumiendo Tejona es muy humilde y la huerta ha dado buenos aguacates Estos lazos cuentan con muy buen mecate Los cimientos son muy fuertes y muy grandes Pongan muy bien esas cartas en la mesa si es que quieren apostarme No crean que se la van a dar pelada ahí en la boca Estamos donde estamos no nomás porque nos toca Hay que saber chingarle para salir adelante Después de andar de raite ahora yo traigo el volante Luchando y me descanso y ahora ya traigo guarache Seguimos pa' delante y sin rajarse La vida es muy bonita y se mira más mejor estando arriba Mi respeto es pa' la gente agradecida A quien nos echó la mano en la subida Para un buen amigo aquí está mi camisa Y estamos pa' lo que diga Y aprobé el ocino pero el rancho no lo dejo ni a cuartazo Porque sé de donde vengo que cambiazo A la gente la tratamos al chingazo Familiares y amistades verdaderas De aquí les mando un abrazo Tenemos un buen molde, las maderas de buen palo Diosito te agradezco por cuidarme de lo malo De pronto van a verme de mis amigos rodeados Andamos festejando por lo bueno que ha llegado Y falta lo mejor porque no estamos ni cansados Aviso pa' que estén bien enterados Aviso pa' que estén bien enterados